El programa Think Big me ha ayudado a coger esa pequeña idea que teníamos concebida en nuestra cabeza y pasito a pasito, cada día, ir acercándole un poco más a una realidad. Porque antes de Think Big trabajábamos sin mucho control, nos centrábamos a lo mejor mucho en gran escala al final, sin ningún tipo de plazo ni nada, y con Think Big y nuestro mentor nos ha ido poniendo plazos poco a poco, y cada día sin darnos cuenta nos hemos ido acercando más al objetivo hasta conseguirlo. ¡Gracias!